Finalmente la sociedad o el pueblo o la gente o como se le quiera llamar tiene esa cosa muy soberana en la Argentina que a mi me parece muy luminosa, me parece muy linda que es, che, voy y somos 100, somos 500, somos 10.000, somos 100.000 y no pasa nada porque yo lo que quiero es ir a festejar y mostrar un sentido de pertenencia y eso es algo que me parece que no se tiene que perder, esta cosa de participación política vos lo decías recién, se lo decías a Chamorro, no sé sobre quién pero me parece que esa cuestión de participación política no se tiene que perder Me tengo que contar una intimidad, yo tengo un programa en otra radio y veía llamados de la gente que decía yo el domingo voy a la marcha y todavía no había ninguna convocatoria, no daban la carta de Alberto ni el retuit de Cristina ni la aparición de Cristina de ayer convocando directamente yo voy igual, hice algunos contactos y di con captura de pantalla la información mirá, llamaron, llamaron, está bien no es un gran número y acá, había pasado el sábado y el domingo pasado vamos a la plaza, no importa quién convoque además nadie reclamaba que convoque nadie de repente apareció la carta y de repente apareció Cristina creo que no querían quedar afuera es que no sé si viste que fue un proceso extraño en el que que la movilización se hace el domingo que la movilización no se hace el domingo que el cuervo Larroque dice nosotros a la plaza vamos a ir que después la carta de Alberto que después el retuit de Cristina yo lo que sigo insistiendo con esto es por más que hoy en la plaza haya 10 personas o un millón a esa gente que va a esa plaza a la de hoy o a la de mañana el gobierno, además de capital de acompañamiento lo que te queda es una síntesis del frente de todo desde el punto de vista político porque fundamentalmente lo que te piden a la hora de las elecciones la sociedad toda no solamente los militantes peronistas los no peronistas son resultados es decir, que la gente viva mejor y me parece que sin esa síntesis y cada mojón del gobierno cada movida del gobierno tiene estas cosas raras que no sabíamos hasta el viernes no sabíamos que iba a pasar yo te diría es una coalición claro pero las coaliciones estoy completamente de acuerdo y es la primera es que el peronismo gobierna una coalición además ahora hay cosas que vos sabés y yo tampoco no la puedo decir al aire pero que marca que hay diferencias de criterios en muchos casos hasta puntuales pero diferencia de criterios nosotros la tenemos acá la tenemos entre nosotros la tenemos con otros conductores de la radio la tenemos con los jefes de la radio yo puedo discutir con vos me parece que ellos a veces no quieren discutir bueno, esa deliberación yo creo que es la necesaria totalmente esa mesa de deliberación me parece que ya es voy a decir algo la síntesis en este momento yo lo que veo es Cristina Fernández y su postura que ya conocemos y Alberto Cres Fernández y su moderación hay que buscar un punto o medio entre el extremo de Cristina y la moderación de Alberto y en eso están trabajando ¿sabes qué? te voy a ser sincero yo no veo eh es una de las diferencias que decíamos recién por ejemplo yo no veo ni un extremo en Cristina ni ni moderación en Alberto como la conoce lo que veo es que nadie toma decisiones no son públicas esas posturas ah, por eso desde el punto de vista público exactamente ok, ok, ok digo de las conversaciones internas entre ambos ok, ok a ver, ¿cómo podíamos decir? no lo digas vos no te pones alcohol en gel entonces viene Cristina y te baño en alcohol en gel y Alberto dice ponete en las manos ¿me entendiste? sí el concepto sí ¿qué hacemos con la corte? viene Cristina ahí y Alberto vamos a ir a poquito ¿te di un ejemplo? sí, sí, sí y eso es interno no sale afuera vos es porque estuve con alguna dificultad de sueño de mi querido hijo sí ¿y qué estuviste leyendo viendo tele? no, se desveló porque fuimos a Rosario yo fui a una charla a la facultad de Rosario y se le desconfiguró el sueño sigue habiendo como una ¿vos crees que la política bueno, la política seguro es siempre ¿a gente comprende por ejemplo cómo se nombra un juez de la corte? no hay que hacer un trabajo cívico importantísimo yo creo que si la gente comprendiera eso tendríamos una sociedad muchísimo no, pero digo he visto por ejemplo en redes digamos no estoy hablando de gente silvestre no de dirigencia pedir por ejemplo a qué sé yo por decir te tiro a alguien que no sé si era a Graciana ahí estás o a Fargozi ahí estás afuera claro pero mira ninguno de los dos pasa el nombramiento del senado no es por voluntad que vos nombras a alguien lo nombras porque te vota dos tercios de los senadores igual podrían pasar si vos sacas una nueva ley de nueve o de once miembros tampoco pasa porque negociás porque si vos pones a uno el otro te pone otro claro no te podés meter en el que pone el otro claro pero fíjate una cosa nunca excepto en la corte del turco hubo gente de un nivel de cercanía tan alto con la política no, eso es verdad a eso me refiero eso es verdad que como Graciana podés tener la intención pero no va a caminar quiero decir algo no los comparo del punto de vista ni ético ni jurídico a Graciana de la Fargozi sino cercanía con la política además porque ellos mismos lo han expresado sí, sí, exacto entonces ahí hay una cosa que también parece a veces que es que todo ocurre con voluntad como si evocando o emitiendo las cosas ocurrieran automáticamente ayer me pareció muy pero pará yo te hago un ejemplo yo soy abogado y la verdad yo creo que Villarroel sea ministro de la corte perfecto si Villarroel es ministro de la corte Iván Jabrosky que es mi amigo tiene una causa y yo considero que Iván Jabrosky está hasta las manos por más que sea mi amigo si no me tengo que excusar voy a actuar en consecuencia me mato no es la justicia que quiero el problema ¿sabés cuál es? es que si sos amigo te quedás con la obligación de que por el favor o que debes aplicar la ley y ahí Raúl Zaffaroni cuando fue ministro de la corte todos los fallos votó sabiendo a conciencia lo que votaba si vos revisas cada uno de los fallos Zaffaroni te pueden gustar o no pero no mezcló la política partidaria otra cosa es la ideología política de vida del derecho penal pero digo esto es lo que los jueces cualquier juez a ver los abogados tenemos relaciones con los jueces yo soy amigo yo soy amigo y conocido de muchos jueces y un montón de veces lo lamento mucho se voltearon digo tenemos que llegar a ese punto tomar un café y decir che al tuyo le voy a dar 15 años de prisión lo vas a matar bueno el 13 ese es el único margen claro es lo que te quiero decir pero decir no no hizo nada uy se pudrió uy viene bueno 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 escuchame amigo estás contento con la selección te quiero decir porque te veo vibrar vibrar y que Messi está en una marcha menos y me encanta está feliz me encanta vos viste cuando frena y pasa uno de largo Gianni Trota es un maestro si 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 y otra vez se veo que le falta la quinta marcha viste en un par de piques pero está bien si bueno lo tiraron a picar olvidate a las 11 ahí está ya lo puedo confirmar te confirmaron confirmamos a las 11 de la mañana habla Aguado de Pedro ah muy bien por la pantalla iba a decir estoy tengo que usted sabe si la Cámpora convoca la marcha si formalmente institucionalmente no tengo la menor idea le digo porque pero pregunto ellos salen generalmente de la ES eso el 24 de marzo si y yo los vi una vez pasar estaba con el autito esperando yo iba también para la marcha cuadras y cuadras y cuadras digo cuando movilizan los muchachos y las muchachas ayer me sorprendió en el encuentro de jóvenes que cerró en el plenario jóvenes de la Cámpora que cerró Cristina que vamos a hablar bastante de eso porque dejó una cantidad de definiciones muy importante la vicepresidenta que relacionó también mucho el tema del papa que también habló ayer exactamente el papa el papa peronista no pero más se fue se pasó dos pueblos el papa marxista me sorprendió me sorprendió porque viste que hay una comidilla permanente que es que lo ha dicho Bullrich que lo ha dicho sobre todo lo dice mucho Bullrich que apunta mucho contra la Cámpora Patricia Bullrich y dice que ya no hay jóvenes militando en la Cámpora que la Cámpora envejeció que la Cámpora se transformó y ayer vi y bueno viste vos decís no tenés diaria no sabés quiénes son y ayer hubo un plenario y la verdad que me sorprendió la cantidad de pibes y de pibas que que no son los del 2011 son nuevos son los del 2020 y te digo más no son de Barrio Norte no es verdad había había heterogeneidad digamos absolutamente eso me llamó la ley muchas mujeres vi también casi más mujeres que hoy bueno el streaming está picando qué querés vos amigo no bueno qué más me vas a decir así me voy dale que dejó algunos mensajes interesantes Cristina como siempre a la vicepresidenta es como viste es el alef digamos una la puede leer es todo una puede llevar agua para el molino que quiera cuando habla Cristina estaba suelta ayer viste que estaba como charlando con amigos o sea no necesitaba otra cosa pero habló otra ya no sabe cómo decirlo Cristina desde que habló de la economía bimonetaria desde que en Queruclor dijo si no hacemos un acuerdo es la última oportunidad que tenemos como país está llamando a todo el mundo diciendo che tenemos un problemón ayer dijo hay que encarar una reconstrucción nacional digamos yo no sé qué más y perdón y quiero ser enfático con esto porque uno podría pensar que Cristina lo dice ahora porque el gobierno perdió y está en términos electorales débil lo viene diciendo cuando en forma inesperada te diría yo de cosa en forma inesperada porque nadie esperaba el gobierno estando bien que diga eso sin embargo lo dijo y lo dijo en aquel momento en aquella carta entonces creo que pero bueno también es cierto que uno piensa que es muy muy difícil que la oposición recoja el guante el llamado de Cristino de Sergio Massa en virtud que ganó las elecciones con otra postura claro entonces menos lo van a hacer en etapa electoral y Bullrich en una entrevista que dio en la revista Seúl ella dice acuerdo o no carta de rendición sí acuerdo o no bueno me voy escuchándolo y me gustaría que antes de las 12 me diga si Sergio Berni se va o no del gabinete de la provincia se la dejo picando le voy a decir a Chelo que el streaming está en 9500 y usted me corta este pase señora señora nos vamos no dejes de suscribirte a Muy Politizado y activa la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual entra al link de la descripción y ser parte de la comunidad de aportantes